¿Qué pasa con los maestros? Porque nadie quiere que se privatice la educación, pero sí es muy importante los mecanismos que se están haciendo, ya ve que durante la semana los profesores también se metieron y causaron destrozos en la Cámara de Diputados, aclara el líder de la sección 22 que no fueron los maestros de la sección 22, que fueron infiltrados que les manda el gobierno. Así es que esta situación no deja de poner en tela de juicio al gremio magisterial y causar los capitalinos. En el Distrito Federal están totalmente incómodos, están totalmente molestos por las marchas, plantones, cierres de calles y todos los disturbios que ocasionan los maestros en la capital y que están ocasionando. Ya no le cuento lo que están realizando también en la capital del estado de Oaxaca y en todas las ciudades donde, por ejemplo, como Loma Bonita, que no tiene clases en este momento, las escuelas de la sección 22. Pero, ¿qué hay de las escuelas de la sección 59? Vamos a ver si la escuela Macedonio Alcalá, donde son puros maestros de la sección 59, ¿cómo está trabajando? ¿Qué está haciendo? Ahí sí hay clases. En este ciclo escolar estamos ya por terminar la obra de unos sanitarios. Totalmente nuevos. Y también estamos ya por concluir los desayunadores, que esperemos en el transcurso de este ciclo escolar ya estarle funcionamiento. Acerca de la reforma educativa, esto fue lo que dijo. En lo que se refiere a la evaluación, nosotros creemos que es bueno, pues, es bueno que como docentes nos estemos evaluando constantemente, porque esto nos da una visión de cómo estamos, ¿no? Y a partir quizás de las deficiencias y de las experiencias que tengamos, pues, aprender más, ¿no? Precisó que cumpliendo con los estatutos que estipula la reforma, no se acarrearán problemas. Por ahí también hay una palabra que también el Sindicato Nacional está viendo la cuestión de análisis, es la permanencia de los maestros, ¿no? Por ese lado sí vemos que puede afectar laboralmente los derechos de los maestros. Por ahí nos dicen que los que estamos en servicio ya no, que solamente los que van a ingresar. Pero aún así, este, se ve como algo tendencioso, ¿no? Que a la larga puede afectar los derechos de los maestros. A nivel nacional, la cuestión de las jubilaciones se tiene que dar de acuerdo a como marca el reglamento ahorita del Issste, ¿no? ¿Sí? Una vez llegado a los años de servicio que se estipula, pues, te puedes jubilar con todos tus derechos, como tiene que ser, ¿no? Este, solo que aquí en Oaxaca ha habido como una especie de psicosis. Finalmente, el director de la escuela primaria Macedonio Alcalá, Julio César Ordóñez Díaz, fue claro al decir que la privatización sí afectaría los intereses de los padres de familia y, por ende, el de los profesores. Nosotros como maestros, aún cuando estamos de acuerdo con lo que el sindicato nacional viene defendiendo, pues, a nivel nacional, nosotros también estamos en contra de la privatización de la educación, pues, porque sí llegaría a afectar directamente a los padres de familia, ¿no? Cabe mencionar que este plantel aún tiene espacios para más población estudiantil. Bien, antes de seguir adelante con el programa, quiero que me den un espacio para felicitar por su cumpleaños número 15, de manera muy especial. Felicito a mi gran amigo, hombre, Mario, no pongan efecto de equivocación, Mario Ramón Montes, regidor del Ayuntamiento de Isla Veracruz, ya que él, el 22 de agosto, estuvo celebrando sus 15 primaveras. Muchas felicidades para Mario, que es su cumpleaños número 15. Enhorabuena, Mario, que le hayas pasado muy bien con familiares y amigos. El 22 de agosto también cumplió años José Alcántara, gran amigo también, compañero periodista, quien en este momento está al frente de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Loma Bonita. 22 de agosto también cumpleaños de nuestra compañera de TV Cable, Ayadira. Le mando un saludo muy afectuoso porque cumplió años y estuvo fiesta, muchos regalos de todos sus compañeros. Claro que sí, pues enhorabuena para Yadirita, claro que sí, que siempre es muy amable con nosotros ahí en TV Cable de Isla. Ella cumplió años y trabaja en TV Cable de Isla, Yadira Paredes Moreno. Le mandamos el saludo afectuoso con marco de oro y toda la cosa. Y por supuesto, no dejo de mandar otro saludo muy afectuoso. Ya dije, para Mario Ramón Montes, para José Manuel Alcántara, para Yadira Paredes, que es su cumpleaños, y para mi hermana Jassibe, la más chiquita. Le mando un saludo muy afectuoso, sin que suene a comercial de tienda en Isla Veracruz, que vende de todas las cositas. Pero bueno, le mando un saludo muy afectuoso a mi hermana Jassibe por su cumpleaños también número 15. Luego le mando el regalo porque se me quedó en la mesa. Nos vamos a la siguiente información y ya le dije a usted que así se dieron las clases en las escuelas de la sección 22. Perdón, en las escuelas de la sección 22 no hay clases en Loma Bonita. Los chamacos siguen de vacaciones, una pequeña extensión de vacaciones. Durante la semana giraron un comunicado los maestros donde van a seguir en el plantón hasta que sean escuchados. También yo creo que una parte de voluntad para la resolución de este problema deben poner los diputados, las autoridades, el secretario de Educación para realmente aceptar una mesa de diálogo con los maestros, llamarlos, escucharlos, que hable la parte gremial de los maestros. Así es que muy importante. Nos vamos a ver por lo pronto cómo está trabajando la escuela primaria. Ricardo Flores Magón de Loma Bonita. Contando con espacios adecuados para un mejor desarrollo autodidáctico de los alumnos, la escuela primaria Ricardo Flores Magón trabaja los días que marca el calendario escolar, fomentando con esto el buen desempeño de este plantel y como resultado mayor rendimiento del alumnado en general. En un recorrido que realizó el director de este espacio de noticias, pudo constatar que mientras que las escuelas de la sección 22 están sin dar clases, los niños que asisten a la Ricardo Flores Magón se encuentran recibiendo sus clases en horarios normales. Fue atendido amablemente por la profesora Adela Arano García, quien comentó que gracias al programa Escuela Siempre Abierta han logrado diversos apoyos. Esos son aquellos igual que se adquirieron con recursos de escuela permanente y los niños son los que nos dan el sistema educativo. A otros que hemos otras colecciones que hemos adquirido con diferentes programas en la escuela. Precisó que esta primaria está complementada con una sala audiovisual, sala de cómputo, biblioteca con aire acondicionado y muy pronto también se instalará una sala con juegos de mesa para que los alumnos al jugar desarrollen sus habilidades mentales. Para que los chicos aquí entran también en horario de 12 aún todos los días, al igual que la sala audiovisual y la futura sala de juegos y recreación. Por último, la profesora Adela Arano García mencionó que el desempeño de esta escuela está bajo la dirección de la profesora Elvira Durán y que son 11 las personas que laboran en este plantel. Especificó que dado el cambio de sección, se quedaron sin profesor de educación física, pero que las maestras de grupo hacen todo lo posible por subsanar esta escuela.